Existe en el mundo una serie de cuadros los cuales se dice están malditos. Cuadros con un factor en común. Sobre ellos se encuentran dibujados rostros de niños llorando. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo. Paranormal. Es muy poco lo que se sabe sobre el creador de estos cuadros. Bruno Amadio, un artista que nació en Venecia en 1911 y fue conocido posteriormente por su seudónimo de Giovanni Dragolin. Fue fascista y conservador, además un fiel seguidor de Mussolini. Se dice que participó en la Segunda Guerra Mundial y que fue en esta donde comenzó a pintar los cuadros malditos. Serie de cuadros a los que llamó Los Niños Llorones. Los cuales muestran a niños con un gesto triste y visibles lágrimas escurriéndoles por las mejillas. Estos cuadros pronto se comercializaron muy ampliamente por numerosos países, sobre todo a partir de la década de 1970 y 1980. Dragolin pronto se ganó el apodo del pintor maldito. Los rumores dicen que, frustrado por no obtener reconocimiento ni fama como artista, el pintor hizo un pacto con el diablo para que sus pinturas alcanzaran fama, algo que sin duda ocurrió. Algunos otros aseguran que el artista era un pederasta que abusaba sexualmente de niños pequeños y después los pintaba llorando. El más famoso de todos los cuadros es llamado El Niño que Llora o El Cuadro Maldito. Y se dice que era el retrato de un niño que vivía en un orfanato y que Dragolin había pintado y regalado el cuadro a la misma institución donde se encontraba este niño. Pero que al poco tiempo ocurrió un gran incendio en el lugar que acabó con toda la vida de los pequeños. Curiosamente, el cuadro no sufrió ningún daño. Asegurando que el alma o el espíritu del pequeño quedó atrapada en la pintura. Y es a partir de ese momento que se dice que quienes poseen el cuadro sufren de desgracias y muertes. El cuadro adquirió popularidad y comenzó a comercializarse en todo el mundo, donde empezó a desarrollar todo tipo de historias paranormales, entre las cuales se encuentran relatos de casas que se incendiaban y que el cuadro quedaba intacto. Uno de los casos más sonados y que fue comprobado ocurrió en el año 1985 en la casa del matrimonio Hull, la cual fue consumida en llamas y el cuadro no sufrió daño alguno. La pintura también tiene otras historias. Unos aseguraban que cuando se descolgaba el cuadro de la pared, inexplicablemente detrás de él aparecían gusanos. Algunas otras dicen que si el cuadro se cuelga al revés a la medianoche, se puede hacer un pacto con el demonio. Algunos han comprobado que si el cuadro se gira en 90 grados hacia la derecha, es posible ver una especie de figura monstruosa que aparece devorando al pequeño. En un programa de televisión en Chile, donde se hablaba del misterio de estos cuadros, lograron captar en cámara cuando uno de los investigadores hablaba de esta historia y la imagen hacía un close-up hacia el cuadro, en donde se ve como una supuesta lágrima escurre por la pintura. Dime si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal de este tipo. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda que puedes escribirme también en Instagram. Me encuentras como René Valdo. Gracias por suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es... Atrapados en el tiempo. Paranormal. 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 Paranormal.